No morirá por cobardía O por miedo enfrentar las consecuencias Este amor que siento por ti Que no puedo callar ni medir Este amor es entrega total No se puede acabar porque sí No daré un paso atrás Porque ya es tarde Apartarme de ti No puede nadie Aunque azote la furia del mar O se abra la tierra ante mí Este amor no podrá claudicar Ella debe aceptar el final No renunciaré No renunciaré Yo defenderé Este amor hasta morir Te llevo en mis entrañas Si me amas No renunciaré No renunciaré Yo defenderé Cada palco de tu piel Amándote con caras Este amor va más allá No quedará No quedará No quedará Todo en la nada Porque calmas Porque calmas mi ser Cuando me abrazas Cuando me abrazas Ella debe aceptar Ella debe aceptar el final No renunciaré Yo defenderé Yo defenderé Yo defenderé Yo defenderé Este amor hasta morir Que llevo en mis entrañas Si me amas No renunciaré No renunciaré No renunciaré Yo defenderé Yo defenderé Cada mano de tu piel amándote con ganas Este amor va a ganar Este amor está a morir Este amor va a ganar